El personal del Areandro ya le seguía los pasos, John Jairo Ramírez Santa de 22 años quedó detenido a ser integrante de la banda criminal conocida como Los Micros de Chicago Chico. Este hombre en la seguridad colombiana ya es conocido con el alias del Colocho, quien fue intervenido en su vivienda del pasaje 12 de mayo del asentamiento Manosa Juan de Miraflores en Manantay, en el barrio conocido como Chicago Chico. Todo un operativo se montó al mando del jefe del Areandro, Eri Laguna Torres. El Colocho no tenía escapatoria, estaba rodeado por acciones e inteligencia. Se conoció que este sujeto, a pesar de su corta edad, estaba dedicándose a la venta de drogas. De inmediato se revisó toda la casa de punta a punta, logrando encontrar 520 envoltorios de papel tipoquetes conteniendo pasta básica de cocaína. La droga estaba escondida debajo de la refrigeradora. Efectivamente, era pasta básica de cocaína de alta pureza. Esta ilegal mercadería tiene un peso bruto de 150 gramos. Ahora el Colocho será denunciado por tráfico lícito de drogas. La Fiscalía investiga la procedencia de esta mercadería y quiénes serían los principales abastecedores.